Último día de campaña electoral en Francia. Los sondeos auguran una segunda vuelta a Nicolas Sarkozy y François Hollande. Sarkozy, conservador, está cada vez más lejos de la reelección. El socialista Hollande gana terreno en esta primera vuelta y parte como favorito. Lo que importa es la relación de fuerzas, es la idea que tenemos de una derecha sin un gran número de votos. Y eso explica la segunda ronda muy clara a favor de Hollande con cerca del 54%. Los partidarios de los dos favoritos han acudido masivamente a los mítines. En el tercer puesto, según las encuestas, estaría la ultraderechista Marine Le Pen, por delante del izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Quedan solo unas horas de campaña para convencer a los votantes, especialmente a los indecisos. La incógnita sigue siendo la abstención, que podría rondar esta vez en torno al 24%. ¡Horga una Catalina, jamás, jaja! 關係, difícil? Vamos a mejorar pues nada las indecisos. ¡Puedan hacer ejercicio! Es un